Yo Dice Padre King Es Cuba Se te quiere Mira que andamos monta Oh, que tú hablas mucho y no hacen na' Lo tuyo es puro bla bla, no hay manda Yo te estamos vea' Oye, deja tu bebita sola Que para te loco haciendo con la Cuando tú la sueltas se enrola, se enrola Caminando por la calle, la gente me dice loco Tan duro y poco a poco la rompiste Toqué la puerta y te enteraste Todo el mundo dice loco Tan duro y poco a poco te pegaste Toqué la puerta y me pegué En el camino hay gente mala pero ya no lo sé Porque tengo ese don que no tienes tú Entro para y lo caliente y tapado la luz No te metes en esto que practico con food Estoy pa' tirarte el cuello y dejarte como a vestruz Y tú dale, ponte en talla Cuando el loco apunta no falla la bala, salud Y bendición a quien apoyó en las malas Y pa' toda esta boita trae un poco que le resbala por las tapas Caminando por la calle, la gente me dice loco Tan duro y poco a poco la rompiste Toqué la puerta y te enteraste Todo el mundo dice loco Tan duro y poco a poco te pegaste Y es que ando como tú no estás Siempre he sentido mucha velocidad Con esta te de que la cara ha modado La gente que piensa que no sé, no sabe nao Por eso yo le doy bandita Es a los que hablo y me gusta que critican Mucho, poco, mucho, al final no importa son una galletica Me quedo con esa gente, la gente en la calle de la caliente La que cuando hay un problema siempre están presentes Tú estás loco, esa es mi gente Tú envidiando en mi gente Tú películando en mi gente Por eso te digo, mente presente Que la culpa es la lengua, la pala de los dientes Detente Súbete al rincón, Adikin La gente me dice loco Súbete Loco La rompiste Toqué la puerta y te enteraste Todo el mundo dice loco Loco Espérate Loco Mira ya tú sabes Adikin es tú, dándote el cazable Directamente, directamente Pa' tu mente Ya Brau Brau ¿Cómo fue? Ja, 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 ja Dale Ya Eso Eso Mira Más tuyo que nunca, loco Pa' que se te parta la nunca Adikin es Cuba La serie Yo Dale Que se te quiere Yo J Music Vista Record Mami en la gila Esta gente no sabe Están puestos En esta fila Dale J J J J J B